El hotel es punta de lanza en nuestro destino, es punta de lanza en Lanzarote y es punta de lanza en lo que es Canarias, es un hotel que es una maravilla, es fruto gracias a una inversión privada, pero también que viene ayudado por todos los planes de modernización que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Tías, puesto que Puerto del Carmen ya es un destino de 50 años y había que modernizarlo, han sido dos planes de modernización los que se han llevado a cabo, están a un 90% de ejecución y la verdad que este hotel, dentro de lo que ha sido la modernización de Puerto del Carmen, es de los mejores hoteles, lleva abierto apenas dos años, ha recibido seis premios, este es uno más, pero es uno muy importante porque es el primer hotel del mundo que obtiene este premio. Debo agradecer por supuesto el apoyo que he tenido con las autoridades en la asistencia de este acto tan importante que hemos tenido, porque realmente el hotel, la isla y el mar ha obtenido a nivel internacional el galardón de Biosfair, Smart Hotel, son nuevas tecnologías, es un concepto que hoy por hoy nos va a ayudar muchísimo a que el destino, el turismo llegue a donde tenga que llegar y en las condiciones correctas. Y que se haya hecho este reconocimiento al hotel, la isla y el mar, es importante para el destino, pero sobre todo lo es para los propietarios, para esta familia que hizo, bueno, pues, o tomó la decisión de que se incluyera este proyecto en los planes de modernización y bueno, han ejecutado pues el proyecto y es para Puerto del Carmen, como bien decía, pues un plus de calidad, un lujo el contar con un establecimiento hotelero como lo es el Hotel Butil, la isla y el mar, ¿no? Yo animo al resto de los empresarios de Puerto del Carmen a que, bueno, puedan hacer o se atrevan a hacer lo mismo que han hecho ellos, ¿no? Bueno, porque reitero, para un destino turístico como Puerto del Carmen, que además este año estamos cumpliendo el 50 aniversario, es muy, muy, muy importante y sobre todo felicitarles porque no es este el primer reconocimiento que se le hace, ya han tenido en anteriores ocasiones otras distinciones, apenas creo que es un año y poco lo que lleva a este establecimiento hotelero abierto y este es el sexto reconocimiento o sexto premio que se le concede, por lo tanto, felicidades a la familia de verdad por esta apuesta. Son más de 100 millones de euros los que están previstos invertir en la modernización de los establecimientos hoteleros de Puerto del Carmen, de todos aquellos que se han incluido en el plan de modernización y, bueno, que nosotros contabilicemos el 25% de toda la comunidad autónoma, pues imagínese usted, ¿no? Pero bien, además de la renovación de la planta hotelera, también es importante renovar los espacios públicos y el ayuntamiento, dentro de sus posibilidades económicas, pues lo está haciendo. De hecho, aquí justo donde está ubicado este hotel, el Hotel Utila Isla y el Mar, nosotros ejecutamos el pasado año un proyecto que corresponde al plan de modernización en cuanto a la mejora de los espacios públicos, como también hemos actuado en otras zonas de Puerto del Carmen. Y, bueno, algunos proyectos faltan por ejecutar, pero en un porcentaje altísimo, la mayoría de los proyectos que estaban incluidos en los planes de modernización ya están ejecutados y desde entonces, pues Puerto del Carmen se ha recuperado como uno de los destinos turísticos más importantes de Canarias. Ahí están los datos que lo señalan, ¿no? Y además también, bueno, pues en los últimos tiempos al propio ayuntamiento, a los puntos de información turística, se nos ha reconocido también la calidad y los servicios que se prestan. Y por lo tanto, bueno, yo invito a todos, tanto a la iniciativa privada como a las administraciones públicas, ya en este caso nosotros, al ayuntamiento, a que continuemos de la mano ejecutando proyectos para tratar y conseguir de que Puerto del Carmen, bueno, pues sea el destino turístico más importante de Canarias, que creo que lo vamos a lograr.